Más de mil veces yo te dije que te amaba Tú te burlaste y me hiciste padecer Lo conseguiste, te lloré como los hombres Cuando perdemos el amor de una mujer Vienes ahora a decirme que me quieres Que te perdone, que te gustaría volver Pa' que regresas si en mi alma ya estás muerta Como las flores cuando se mueren de ser Vuelve a marcharte, anda sigue tu camino Hoy mi cariño pertenece a otra mujer No doy limosnas, doy mi corazón entero Y aunque te duela, siempre voy a serle fiel Vienes ahora a decirme que me quieres Que te perdone, que te gustaría volver Pa' que regresas si en mi alma ya estás muerta Como las flores cuando se mueren de ser Pa' que regresas si en mi alma ya estás muerta Que te perdone, que te perdone, que te perdone Que te perdone, que te perdone, que te perdone